En el baño fui yo, me arrepiento y es muy tarde Ya ha pasado mucho tiempo, ahora entiendo mi error Solo espero tu perdón Diez, la baño y yo, no, 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 no No, 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 no Solo quiero que tu sepas que arrepentido estoy por causarte un dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!